Quiero que veamos como un rostro, o tres rostros, que tenemos aquí de este foro. Este foro se llama Políticas Públicas, Desempleo y Juventud. Juventud y Desempleo. Y ya han presentado varias de las políticas que pueden incluir en que nosotros podamos realmente enmarcar como una población muy importante la juventud. Entonces quiero contarles y mostrarles a ustedes tres jóvenes que no saben que van a hablar, pero que van a hablar, que se han ganado, son aprendices del SENA, un par de ellos son egresados del SENA y que se ganaron uno de los concursos de la Gobernación de Antioquia, que es el concurso que se llama ¿Quién se le mide? Ustedes saben que ahí se imponen unos retos y los jóvenes o las personas innovadoras aparecen con las soluciones. Bueno, tres de las 20 mejores soluciones la hicieron aprendices del SENA y están acá. Yo quisiera que ellos nos contaran la experiencia porque no es lo mismo que yo les cuente qué hacen ellos, cuál ha sido el proceso y cuál tiene que seguir siendo el proceso, a que ellos los cuenten. Así que invito a que pasen acá a Rafael, a Ferney y a ver que son realmente un gran orgullo para nosotros. A que nos cuenten esto y les quiero un gran aplauso. Yo quisiera que se presentaran, nos contaran toda la historia porque es la unión de todas estas políticas públicas, decían ahorita el SENA y la Gobernación son aliados, el SENA y la Alcaldía somos aliados y esas alianzas cuando tenemos un mismo interés que es la educación y el empleo de los jóvenes, pues tienen resultados maravillosos como estos. ¿Comienzas? Nos cuentas cuál ha sido el proceso, qué fue lo que innovaron, en qué estamos ahorita, qué vamos a hacer. Buen día para todos, mi nombre es Abel Quiroz, soy aprendiz del SENA en el área mecatrónica automotriz, en este momento estoy en la etapa productiva, participé en el concurso Quincelemi en el reto número 18 para suministrar un dispositivo de agua potable para las regiones más lejanas, desarrollé un dispositivo que capta la humedad caída en el aire y la transforma en agua potable y puede ser utilizado en las zonas desérticas y en las zonas rurales más desapartadas del país y puede ser utilizado en cualquier parte del mundo. ¿Cómo fue el proceso? Pues el proceso comenzó en el SENA cuando yo observé y captesía cuando en la parte que se condensaba la humedad, en el aire acondicionado y almacenaban el agua y luego la botaban en un balde y yo me ponía a pensar, no pero si esa agua se puede utilizar por ejemplo para alarnos las manos, en los baños y yo dije no, voy a generar unidad pero que sea única y que sea creativa pero que no utilice ningún gas refrigerante y que fuera de eso sea ecológico y que no contamina el medio ambiente. Entonces empecé a investigar sobre la parte de las celdas termoeléctricas, celdas Peltier, ¿cierto? Y empecé a irme por ese camino y me inserté en necesidad profundamente y la estudié durante un año y desarrollé un dispositivo que me presenté en el concurso, llegué a ser finalista, la semana pasada me invitaron para participar, pues me dijeron que sí quería participar en un evento internacional que en estos momentos estoy inscrito, Champions Makers Unilever, ¿cierto? Donde se seleccionarán las siete mejores ideas a nivel mundial y sólo una, le van a otorgar el premio que le otorga el príncipe de Gales, esperemos muy pronto empezar por allá. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Rafael Vides, vengo del Urabá, que ahorita mencionaban ahí en el video, los dos venimos de Urabá. Gobernación Antioquia lanzó un reto, se llama, una, bueno, lo voy a explicar así sumeramente, es un robot para la detección y destrucción de minas antipersonales, ¿sí? Y artefacto explosivo improvisado, la de Bafit quedó con nosotros también, la casa, la de Bafit también quedó, quedamos dos finalistas, ganadores todos dos, orgullosamente cena regional Urabá, venimos de allá con ganas de ser para adelante, tierra de plata, ¿no? Bueno, les voy a contar un poquito, no quiero entrar mucho en detalle, ¿en qué consiste nuestro robot? Colombia también es el segundo país afectado a nivel mundial, es algo, una cifra importante, segundo país afectado a nivel mundial por la parte de minas antipersonales, muchos de nuestros soldados, de nuestros niños, de nuestra gente civil que no tiene nada que ver con la guerra, está siendo afectado por estas minas, son muertos, son mutilados, es un tema bastante preocupante. Entonces, debido a esto, cuando vimos en quién se le mide ese reto que te decía, robot de desminado, dije, ese es mi área, ese es mi tema y vamos a solucionar esto, vamos a dar una solución. Entonces, nuestro robot consiste principalmente tiene tres pasos, el primero es la parte de detección de la mina o el artefacto explosivo improvisado, en este momento estamos utilizando un detector de metales, pero vamos a utilizar algo que se llama un GPR, que es, digamos, para que me entienda más fácil, como si fuera un escaneo. Entonces, lo que él hace es, toma desde la parte de la tierra, un escaneo de lo que hay en la parte de abajo de la tierra y lo proyecta a un computador o a una pantalla. Entonces, así no importa si ya no es metálico la metralla que tiene la mina, si es plástico, ahorita están haciendo las minas con jeringas, muy innovadores también los otros, ¿verdad? Bastante innovadores, pero por eso son los tronquillos, somos muy berracos y tenemos también mucha buena mentalidad. Y el GPR no le interesa si es metálico, plástico, si es de caucho, lo único que él toma es que una imagen de lo que hay abajo lo proyecta en una pantalla, y así podemos saber qué hay. Entonces, ya sabemos cómo hacemos la parte de lanzado. Lo segundo es la parte de la detonación de la mina. Tenemos en la parte delantera un eje, damos de cuenta una varilla. Esa varilla lo que tiene agarrados es un sistema de cadenas que giran a una velocidad impresionante, tiene aproximadamente 30.000 revoluciones por minuto. Al impactar la tierra, sabemos que las minas con solo pisar la compresión detonan, entonces él automáticamente hace la detonación. Si la mina está enterrada, aún así el robot es capaz de desenterrarla aproximadamente a 30 centímetros. Después de 30 centímetros, pues la mina no es muy fácil de accionar, aunque se pise el terreno es difícil. Bueno, ya tenemos detección, destrucción, hasta ahorita podemos soportar un kilogramo de teniente que fue lo que nos pidió la Gobernación de Antioquia. Y lo tercero es qué tan bueno guardar esa información, ¿verdad? Esa información se lleva un registro que se guarda en una microSD o se envía también directamente online a un computador donde está el antiexplosivo y se guarda. ¿A qué hora se hizo la detonación? ¿Cuáles áreas ya han sido monitoreadas y cuáles áreas faltan por monitorear? Entonces, estamos hablando de jóvenes emprendedores, aquí están los jóvenes emprendedores, aquí está la FIC, que es una gran universidad, aquí hicimos una diplomatura, el año entrepásamos y ganamos primer puesto a nivel departamental en robótica, con un robot de busque y rescate. Estamos esperando que nos den apoyo, sé que el CERA nos va a dar apoyo. No es que los quiera comprometer, pero yo creo que sí. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Fermi López, soy tecnólogo en electrónica, instrumentación industrial del complejo agroindustrial, pecuario y turístico, Sena Urabá. Trabajé con el mismo reto con mi compañero Rafael Bíez, ella le explicó prácticamente todas las partes del prototipo. El prototipo también es monitoreado a través de un computador, tiene una cámara para visualizar por dónde voy a llevar mi robot. Trabajamos con ESBI, que son un sistema de telecomunicaciones, algunos que tienen alcance hasta de 10 kilómetros, es muy importante la cámara para poder visualizar por dónde va mi robot. También trabajamos con la panelería solar para darle más autonomía al robot, porque tiene una batería, los paneles solar me dan más autonomía al robot para que tenga una autonomía hasta de 8 horas. ¿Por qué nos motivó esta idea? Que es muy hermoso con el conocimiento que tiene uno apoyar esta guerra, que lo cual ha llevado también muchas víctimas como civiles, niños, soldados, es muy horrendo escuchar en los noticieros que murieron 5, 6 soldados, un niño que vaya caminando por el campo, la misma gente que trabaja en el campo, es muy desagradable. Entonces nos motivó muchísimo. Le doy gracias al SENA por apoyarnos en cada momento, gracias a ellos nos hemos dado a conocer, hemos estado en Bogotá, en Campus Party, allá aprendimos muchas cosas de programación. También lo doy gracias a un profesor que nos ha apoyado mucho que es Hernán Burgarín, que fue nuestro tutor en el SENA y muy emocionado de participar en este gran reto y ser uno de los ganadores. Gracias.